Este es uno de los últimos y de los pocos días que vas a poder hablar con nosotros, porque después me parece que arranca a todo motor el asunto, ¿no? Sí, sí, ahora ya se viene movidito, pero bueno, como les decía, estos días también, porque bueno, hay entrenamientos, van llegando los atletas, así que parece como que no arrancó, pero bueno, de a poquito se va armando el clima, hay amistosos también para, bueno, ir matando el tiempo, sobre todo para los equipos que están llegando, así que bueno, siempre hay mucho para ver, para disfrutar, para seguir de los deportes argentinos. Estamos hablando con Camila San Martín, que era compañera nuestra acá en la universidad, en los medios de la universidad, y hoy está trabajando para la gente que está transmitiendo, que tiene los derechos, y me imagino que debe ser muy movilizante para vos también, así como los deportistas dicen que compartir una villa olímpica es distinto a todo, me imagino que como periodista también debe ser distinto a todo. Y la verdad que sí, siempre hacemos el paralelismo, por supuesto, salvando las enormes distancias, pero una especie de, bueno, la lista de escalón, y cuando llega, que están todos ahí esperando, no son los convocados, bueno, desde nuestro lado también se vive algo similar, si se puede llegar a comparar, como bueno, a ver quién va, quién no va, cómo hacerme el equipo, así que por supuesto es un sueño hecho realidad, para mí, para todos los que tenemos la suerte de estar acá, así que disfrutándolo mucho, y bueno, nada deja de deslumbrarte minuto a minuto, es realmente algo difícil de explicar. ¿Qué es lo primero que te impactó, Camila, de tu llegada? Bueno, la ciudad, la verdad es que está como tomada por los Juegos Olímpicos, si se puede decir de alguna manera, por supuesto, en mi caso es la primera vez que vengo presencialmente a un evento así, pero bueno, por lo que puedo entender, a diferencia de los anteriores, es como que, bueno, no todo el mundo habla de los Juegos Olímpicos cuando se hace en esa ciudad, es como, por supuesto, es un evento súper, súper importante, pero para los que están ahí, bueno, hay otras cosas también, la vida continúa. En el caso de París, puntualmente, todo es los Juegos Olímpicos, absolutamente todo, todas las sedes, hasta las locales de ropa, tienes los anillos en sus vidrieras, digo, está todo, absolutamente todo, decorado, digamos, con los colores, con los logos, con todo relacionado a los Juegos, y la ciudad también está totalmente vallada, porque hay, bueno, un montón de sedes que están muy cercanos, incluso al lado de, bueno, de monumentos históricos y muy referente a la ciudad, incluso, por ejemplo, la escena que va a ser el escenario de la ceremonia inaugural, bueno, está todo vallado, entonces también es raro, porque muchos espacios de la ciudad que suelen estar repletos de gente, está cerrado y está vacío, entonces, bueno, es un poco ambiguo también, ¿no? Porque por un lado es la emoción de los Juegos, y por otro lado, bueno, lugares cerrados donde la gente no tiene acceso todavía, porque después, bueno, habrá actividad, por supuesto. ¿Y estuviste, tuviste la chance de estar con los atletas argentinos? ¿Pudiste ir a la villa y demás o no? ¿O es restrictivo para los periodistas? La villa, sí, es difícil ingresar, hoy tuvimos la posibilidad de ir, no yo particularmente, pero sí uno de mis compañeros con un camarógrafo, pero bueno, a través de un pedido especial, con autorización, un pedido limitado de tiempo también, y va a ser la única vez que se pueda ingresar en todo el evento, así que, bueno, se aprovecharon para hacer algunas entrevistas y para hacer algunas imágenes de la villa, de las habitaciones, pero no es un lugar en el que se pueda acceder con facilidad. Bueno, ¿cómo se porta Juan Martín? ¿Se porta bien? Sí, sí, por supuesto. Mañana nos toca cubrir el rugby juntos. Ah, bueno, mandale un abrazo de mi parte, de Gallego. Le mando. Juan Martín es Rinaldi, aclaramos. Juan Martín es Rinaldi, lo quiero mucho, los que conocemos hace 30 años, por lo menos, y además de saber mucho del deporte, es una gran persona, y viene ya con un genio total. Así como vos decís que, para vos es tu primera oportunidad, él viene con un bagaje de juego, no te digo que es Bonadeo, pero viene con unos cuantos encima. Pero más o menos, es el quinto para él. Ese quinto, mirá vos. Es el quinto, sí, sí. O sea, empezó en Atenas, si no hice mal las cuentas, Atenas 2004. Atenas, Beijing, Río, Londres, Tokio, no, claro. En Beijing. Empezó en Beijing. Empezó en Beijing. Pero aparte, él fue federado, jugó en handball. Jugó en handball, claro. En la selección de handball, claro. Camila es tenista, ¿eh? Camila es tenista. Camila es tenista. Me chumieron que es muy buena. Yo, un intento, un intento, decir que fui tenista es mucho, pero lo intenté hasta donde pude y después, bueno, cuando me di cuenta que no, me decidí a estudiar y, bueno, es una linda revancha también. Está muy bien. Bueno, pero te especializaste bastante en el tenis, ¿no? Cubriéndolo. Y a propósito, ahí Argentina pone, deposita esperanzas de medalla también, ¿no? En el tenis. Y, bueno, por supuesto, no voy a mentir, es el deporte que más me gusta y que también es uno de los que más me moviliza. Tuve la posibilidad de estar ayer en Roland Garros y ver, por ejemplo, un entrenamiento un poquito de Monfils, del francés, un poquito de Naomi Osaka, la japonesa, la esperanza de Japón en el tenis y la verdad que es impresionante que el hecho de que los Juegos Olímpicos se desarrollen en tenis en Roland Garros, bueno, también es, bueno, un puntito más para ponerle al equipo argentino que va a estar compuesto por ocho atletas en total. Van a ser Sebastián Baez, Francisco Cerúndolo, Machi González, Andrés Molteni, Nadia Podorosca, Lourdes Carlet, Nabone y Echeverry. Van a ser los ocho que van a estar compitiendo y, bueno, el hecho de que sean polvo ladrillo, por supuesto, que da una esperanza más, porque es, por supuesto, la superficie predilecta de nuestros tenistas y donde se han formado. Así que eso suma. La verdad es que Argentina tiene un equipazo. Realmente van a jugar, como decía, en single, el doble de haber dos parejas, que es Machi González con Molteni y Echeverry con Cerúndolo y Carlet y Podorosca en la rama femenina. Y, además, Podorosca y Molteni van a ser la pareja en doble mixto. Y, bueno, la verdad es que ha generado controversia el hecho de que Horacio Ceballos, hoy siendo número uno del mundo, bueno, no esté convocado por Guillermo Cuella, que es el capitán. Pero la pareja que está actualmente como mejor posicionada del doble, que es Molteni-González, es una de las mejores parejas del mundo. Hace pocos meses estuvo jugando el máster de fin de año. Así que Argentina llega con un equipazo en tenis. Y, repito, el hecho de que sean polvo ladrillo, le pone un puntito más al equipo nacional. Se le suma que hay chicas que no venían compitiendo en el último tiempo, así que también le da algo extra, supongo que para vos también como mujer debe ser especial. Y no nos equivocamos en pensar, nosotros decíamos recién el rugby seven, el fútbol, deportes colectivos, ya rápidamente uno los asocia con una posible medalla. ¿Y el tenis también, crees que puede llegar a eso? Mira, yo creo en el tenis que la mayor chance la podemos tener en el doble masculino, por esto que digo. Y creo que está todo en un contexto de un poco conflictivo con esta decisión de que Ceballos quede afuera, porque no deja de hacer ruido que tengas a un número uno del mundo en la disciplina y no lo lleves. Pero Coria en su momento explicó que, por supuesto que no es que no lo lleva, porque considera que no lo tiene que llevar, sino que nunca estuvo en duda romper la pareja ya afianzada hace muchos años, que es Molteni González. Entonces, la única forma de llevar a Ceballos era que juegue con un singlista, sea Echeverry, sea Cerúndolo, sea Baez, sea Nabone, digo, después se iba a decidir. Y tampoco te asegura que el número uno del mundo, acompañado por un jugador que normalmente no juega esa disciplina, te asegura una medalla. Así que me parece que la pareja Molteni-Ceballos, perdón, Molteni-González, la verdad es que yo le pondría también una fichita, es una de las mejores parejas del mundo, y hay que tener en cuenta que las parejas rivales, muchas llegan desarmadas, como puede ser el caso de Granoliers con Ceballos, que es la pareja número uno del mundo, y no van a jugar juntos. Entonces, son de las mejores parejas del mundo y que encima son los dos de la misma nacionalidad. Entonces, bueno, hay que prestar atención a esa pareja, me parece, por sobre el resto, que llegan todos realmente muy bien, pero el doble creo que está en un escaloncito más arriba. ¿Y qué figuras hay en el tenis, en el resto? Te digo, que pueden llegar a ser también candidatos a medalla. Bueno, es una revolución total porque está Alcaraz, está Rafa, está Nole, no, a que yo me refiero, está Murray, está Medvedev, digo, es una locura la cantidad de estrellas que hay en la rama masculina, es un torneazo realmente, y el hecho de que esté Rafa, otra vez a Norán Carros, que juegue, que quiera disputar un juego olímpico una vez más, que haga de pareja con Carlos Alcaraz, realmente se ha generado toda una revolución alrededor de la rama masculina, por supuesto que la femenina también es un torneazo impresionante, pero creo que la presencia de Djokovic y Nadal, y Burray, y lo que va a ser en el último juego olímpico, probablemente al menos de Nadal y Murray, hace que tenga un condimento muy especial. Bueno, y por fuera de esto, ¿qué otros deportes ves con alguna posibilidad? Uno imagina que siempre los de agua, ¿no? Vela, Remo, por ahí, por ese lado. Más difícil, Vela es un poco más, ¿no? Ha tenido más tradición Argentina Vela. Exactamente, sí, la verdad que la Vela, bueno, siempre ha traído alegrías para nuestro deporte, nuestro medallero, ustedes lo dijeron, la verdad que al Rugby 7 hay muchos fundamentos para considerar que son fuertes candidatos a la medalla, hoy son los número uno del ranking, vienen haciendo una jornada, digamos, un año histórico, ganando una cantidad de títulos impresionantes, llegando a la final de Madrid, digamos. Vienen con una temporada arrasadora, histórica, y con reales fundamentos para considerarlos fuertes candidatos a pelear con la dorada, digamos. El podio es algo que uno realmente piensa que es posible, pero la dorada incluso también, así que el rugby 7 llega realmente en un momento fuertísimo. Las Leonas son siempre candidatas, en todos los Juegos Olímpicos se suben al podio, es una selección que creo que lo mejor que tiene es el recambio, pasan los años, pasan los años, cada vez salen jugadoras mejores que las anteriores, incluso es una locura lo que pasa con el hockey femenino en el país. Y realmente hay una cantera impresionante y siempre son candidatas a las Leonas, así que también le ponemos una fichita a las chicas. Bueno, ustedes lo dijeron, el fútbol también es uno de los deportes que, en general, en los Juegos Olímpicos ha pasado históricamente, que es muy difícil completar el plantel, no solamente porque los clubes no lo ceden, sino porque los jugadores tampoco están muy interesados en participar de esta rama olímpica en el fútbol. Y este año, en esta edición, hacía mucho tiempo que no se vivía una locura por la cantidad de jugadores, incluso muchos campeones del mundo, con fuertes deseos de pertenecer y de participar en un evento así, lo ha dicho el Dibu, lo ha dicho Di María, Messi, digo, no sé, hay tantos que lo han dicho que realmente vienen campeones del mundo, vienen jugadores fuertísimos de la Sub-23, vienen jugadores muy referentes del fútbol local, digo, el fútbol llega en una posición distinta y muy jerárquica a lo que fue en las ediciones anteriores. ¿Y de la ceremonia? ¿Nos podés adelantar algo de la ceremonia del viernes? Bueno, la ceremonia va a ser histórica, absolutamente, porque es la primera vez en la historia que se va a desarrollar en un lugar que no sea en un estadio. Va a ser al aire libre, va a ser a través del río Sena y las delegaciones van a cruzar el río Sena en embarcaciones durante seis kilómetros. Va a ser realmente sensacional, va a haber espacios para que la gente presencie esa ceremonia, shows incluso en el agua, digo, hay un despliegue impresionante, pero sobre todo eso, esto que les decía al principio de la charla, de la idea que tiene la organización de acercar el Juego Olímpico a la ciudad, de sacarlo de los lugares tradicionales y armar, por ejemplo, una cancha beach volley al lado de la Torre Eiffel, literalmente. Bueno, acá hacen una ceremonia inaugural en el medio del río cruzando la Torre Eiffel. ¿Es de día? En realidad, a ver, es tarde noche, pero acá a las nueve y media todavía hay sol, así que va a ser de día, pero arranca siete y media de la tarde. Claro, porque el Sena de noche es algo incomparable y me imagino que con todo ese despliegue y todo lo que le habrán preparado la ciudad, me imagino que es todavía mucho más lindo, pero bueno, no te queremos molestar mucho más. La verdad, fuiste muy amable en atendernos hasta ahora con todo el bagaje que viene encima y seguro que antes de que terminen te va a volver a molestar en algún momento. Pero por supuesto, ustedes lo dijeron, yo me egresé en la universidad, trabajé en la universidad, la verdad que es un lugar que amo, así que para mí siempre es un honor y un placer continuar que se hacía a la distancia y de a ratitos. Un beso enorme, un millón de gracias y éxito a lo mejor, capacidad te sobra, ganas también y seguro la vas a romper, así que un beso enorme, gracias. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes, les mando un beso enorme, enorme. Gracias. Camila San Martín, nuestra colega, que bueno, además de ser egresada, de haber sido compañera nuestra acá en los medios de la universidad, ahora está cubriendo ni más ni menos que para el canal que tiene los derechos, para estar aquí. Este juego olímpico histórico. Histórico.